Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y ahí le va para nuestro amigo Nahú Allá en Morelos Sonido la bomba Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Perfuma mis amores Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito Que perfuma mis amores No sé si eres No te salve tu ausencia No sé si eres No te salve tu ausencia Gracias.